¿Se ve? Si, por supuesto este... Se me cayó el gancho Acá está cayendo una corda Vamos a ver ¿Me vamos mañana a la cama? A ver si... Es que hay que dar una puerta Voy a volver a la puerta La ciudad va a tener que estar acá Mira como parece Ese carro no es 4x4 La rail line está closed No, algo pasa porque está se jalando No, algo pasa No, algo pasa Yo mismo llegué al otro árbol, ¿eh? ¿En serio? Es que dice que es la línea derecha de esta ceja. Esa es la línea derecha, ¿no? Y... Te digo, la gente son locos, cogen cómo están ahí. No sé, tiene que estar tirando algo. ¿Qué? 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 ¿Vale a llegar 300 feet? ¿Es 300 feet, Bobby? No. 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 Sí, t... No. No. Pero ya está la salida aquí. Ya mismo. Espero que baila la salida. Oh, yeah. No. 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 Yo creo que es el banco a Manchetto ¿Allá? No pasa mucho No, puedo ir a por allá Ok, Google Y esos todos que van Ah, mira ese cajo ¿Qué? Metido acá Hey Es que viene en mandajo Mira aquí Le metido al poste, mira ¿Ves? Le metido al poste, mira Está burlado Y ya Que voy a hacer, voy a hacer A mí me voy a poderlo suave y poco a poco Aunque esté tarde No, no viene nadie Repita Repita Repalado тив V move Lo 60 61 48 67 73 Si es que el guardia está ahí, se jocicó alguien, míralo, es lo mismo que te digo, la gente viene zafado, el guardia está para que no le metan un cantazo, suavecito por él, mira se le mandó desde aquí. In one and a half miles, take exit 37, for Connecticut 305, Bloomfield Avenue, Fort Windsor Center. Oh, está stuck. Esta coronel está desigual. La gente viene poco a poco, mira. Y por aquí está pasando mucho cajo también. Y ya está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo hace este vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! esa es la 37 Blumfield mira para ahí demonio a ellos no le importa ese si en frenas no sé cómo está el arma mira dónde yo estoy mira dónde quedó ese hasta ahí se queda mira cómo hizo mira no es uno sino el que se ha limpiado nada y aquí para dónde pasa allá se han limpiado nada nada es todo el tabaco si si de todo el tabaco mira mira mi agua es esa pala mira turn right and turn left donde se han estado mira esto está cerrado no están limpiando lo voy a llamar si llama aquí trabaja mucha gente entonces por eso siempre cogen se cayó lo voy a ir a poco lo voy a ir a poco lo voy a ir a poco Yeah, porque I couldn't go straight And the next row, take a left Go all the way up, and then take another left Then you'll roll right to the front So then you can just roll out Take a left, you said? Yeah, the first straight you see, take a left And then take another left at the top Okay And then you'll be in the front Alright, come out Because I couldn't go straight Because it was surrounded by snow I couldn't go in there Let's go Let's go Let's go Let's go And here now get re- açık and get re- solution yeah ¡Vale! ¡Let's go! ¡Mira todo el cajo! No mija, mañana si esta gente se queda aquí, mañana se abuden. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!